Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos al episodio que ya les debía una vez al año, por lo menos de Navidad. Ya al fin me alcanzó la quincena para traer a estas personas que están aquí. Y es un gusto tenerlos, amigos Humberto, Oscar y Luis. Un gusto como cada vez que vienen para platicar de Fibras, que sabemos que les gusta muchísimo escuchar nuestras conversaciones y también que ustedes nos dejen comentarios. Entonces, amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Ya listos para platicar de Fibras? Siempre listos. Justísimo, Emilio. Al fin, al fin, Humberto. Gracias, gracias, Emilio. Perfecto. Pues, oigan, pues, justamente antes de empezar a grabar, Luis nos empezaba ya como querer mencionar algunos temas muy interesantes. Entonces, Luis, no sé si quieras empezar como platicando de este tema que comentabas y ya arrancar. Claro, no, hombre. Gracias, Emilio. Humberto, Oscar, un abrazote. Es un gusto verlos, aunque sea una vez al año. Se pasa rapidísimo el tiempo, pero bueno, un gusto verlos. Y platicamos un poquito qué sería interesante compartir con sus respectivas comunidades referentes a Fibras. Y fíjense que el año pasado estuve viendo el video que grabamos el año pasado y todo el mundo lo puede ver. Y casi, casi que nadie sabe el futuro y nadie, nadie, todo el mundo habla que el dólar y que los precios y todo. Y nadie sabe que las criptos, que tanto le gustan a Emilio. Pero sí dijimos algo que me pareció muy interesante en esa época, hace un año. Que se acuerdan que platicábamos de Fibra Nova, que es una fibra que nos gusta bastante. Yo creo que a todos nos gusta bastante Fibra Nova. Tiene muy buenos activos. Tú, Oscar, has entrevistado a Luis Piñón, al director de finanzas, súper accesible. Y siempre está a la mejor disposición de le preguntas, de contestas. Bueno, sí. Le ha ido muy bien. Hace muy buenos proyectos. Está en crecimiento, tiene terrenos y todo. Entonces, platicábamos el año pasado, no se acuerdan, que el precio en aquella época estaba como 27 pesos, el título. Y dijimos, sigue estando un precio caro, contra su NAV CBFI. No me acuerdo cuánto era en aquella época. Oscar, yo sé que tú lo sigues bastante, pero creo que era como, ¿qué? 22 pesos. 22. 21.50. O sea, era su valor en libros. Y esa vez todos dijimos, esa Fibra, comprar a precio tan alto, pues tiene un riesgo que puede bajar el precio. Y dijimos, si el precio baja hasta 23 pesos, igual no está mal, porque sigue estando en su valor en libros. Y no diríamos, ah, le dio muy mala Fibra, porque a la Fibra le sigue yendo muy bien hasta la fecha. Hasta su último aeropuerto trimestral, ¿no? Hombre, súper distribución, hay unos proyectazos de crecimiento. Entonces, no que uno sea profeta, ninguno de nosotros, pero hicimos ese comentario el año pasado, que la Fibra podía bajar de precio. Y fue exactamente lo que pasó. Bajó de precio. Y ahorita está como en, ¿qué onda? 23.70 más o menos. 20 o no. Curioso que se acomodó mucho al valor de sus activos en libros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que deberíamos siempre de considerar. Que el NAV CBFI, que es el valor en libros por CBFI, sigue siendo un valor relevante siempre que alguien quiere comprar Fibras. Porque eso es lo que nos dice cuánto valen los activos que están detrás de la Fibra, ¿no? Y entonces, a veces como que decimos, pues no, no es una referencia completa. Y sí, hay que considerar otras cosas, pero es una buena lección del 2024 de que sigue siendo algo relevante siempre considerar el NAV CBFI. Y no porque, se fijan, Nova es un excelente ejemplo porque es una Fibra que tiene muy buenos indicadores, tiene muy buen desempeño. Y no porque su valor haya bajado es que la Fibra está haciendo algo mal. El valor lo pone el mercado. Y el valor de, o el precio, perdón, más que el valor del precio lo pone el mercado. A veces el mercado se emociona y compra caro y a veces no. Pero sus fundamentales no cambiaron. En todo el año es más, se mejoraron. Bajaron hasta su nivel de deuda con la última emisión que hicieron. Entonces, yo creo que esa es una buena, esa es una interesante reflexión que podemos hacer en este fin de año. De que sigue siendo relevante el NAV CBFI. ¿Qué opinan, chicos? Yo creo que sí es muy relevante, Luis. Fíjate, yo recientemente vendí una posición que tenía en una Fibra, que ahorita las Fibras que sigo y que tenía en mi portafolio es la única que sigue estando muy por encima de su valor libros, que es Fibra CFE. Por ejemplo, Fibra CFE, pues, es una Fibra diferente, no es una Fibra inmobiliaria. Ellos, pues, tienen un montón de activos y no han estado como las Fibras inmobiliarias estando comprando nuevos activos. Simplemente se ha estado como que depreciando los activos que ya tienen. Y ahorita los valores actuales, creo que por ahí el NAV, si no me equivoco, anda como poquito por encima de los 18 pesos por título, pero en el mercado anda cotizando en 25 pesos, ¿no? Ahorita en diciembre siempre se dispara un poquito el precio de Fibra CFE porque en final de diciembre, pues, hace su última distribución del año, ¿no? Entonces, ahorita hay un poquito de euforia, pero, pues, pudiera pasar algo similar, ¿no?, de lo que pasó con Fibra Nova. Ya ha estado cotizando un rato por encima de su valor teórico, ahorita deben dar como un 20 casi más o menos por encima. Entonces, es algo que podría pasar. Y, bueno, eso fue algo de lo que yo consideré para poder vender esta Fibra. No fue lo único que consideré. Además de eso, consideré otros factores. Por ejemplo, que ya mi portafolio en Fibras, pues, estaba muy grande en el total del portafolio de inversión. O sea, en mi estrategia trato de mantener un porcentaje en mi portafolio de Fibras y ya estaba muy por encima de ese porcentaje que mantengo. Entonces, también decidí como rebalancear ahora para fin de año. Y, pues, de todas las Fibras que tenía en mi portafolio fue la que sacrifiqué. Entonces, vendí con las conclusiones. Exacto, nomás me quedé con una de esas. Pero, pues, sí, fue un punto también importante el NAR. El NAR, sí, claro, claro. ¿Tú, Marta, qué dices? Sí, creo que son puntos muy, muy importantes y muy válidos. Y creo que sí es muy importante empezar a realmente tomar en cuenta todas estas métricas porque por algo existen, ¿no? O sea, obviamente los mercados en diferentes países funcionan de diferente manera. Por ejemplo, los de Estados Unidos tienden a ser muy eficientes en el sentido de que ellos pueden tener un poco más de rapidez en ajustar los valores o los precios en los que están cotizando acciones, sus REITs, otros activos que están cotizando en bolsa de una manera mucho más rápida que, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Pero lo que ha sucedido con NOVA ha sido bastante interesante, en mi opinión, porque vemos cómo ahora, al menos en esa fibra, el mercado está siendo bastante eficiente en darle el precio que debería de tener dado los activos que tienen, la deuda que tienen y, pues, el capital, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues, es un negocio, ¿no? Lo que estamos nosotros adquiriendo, que es en este caso una fibra que está generando flujos operativos y nosotros estamos generando rendimientos o beneficios de esos flujos. Entonces, creo que en este momento, sobre todo 2024, sí nos dio una muy buena lección de que es importante también analizar los precios que estamos comprando, incluso en fibras, porque podemos tener buenos rendimientos, pero si lo estamos comprando a precios muy elevados, podemos ver este tipo de caídas que, al final de cuentas, si nosotros no tenemos una estrategia a muy largo plazo y por algo necesitamos retirar el dinero que teníamos, por ejemplo, invertidos en fibra nova y ahora tenemos ya una minusvalía de más de un 20%, pues, ahí sí ya nos va a estar pegando directamente en el dinero que teníamos, ¿no? Entonces, es importante analizarlo. No siempre los mercados son eficientes. Hay fibras que cotizan muy a descuento, hay unas que cotizan un poco más elevados, incluso sobrevaloradas. En el caso, por ejemplo, de fibra Prologis, en ocasiones cotiza por arriba de su NAB y, pues, son diferentes atractivos o sentimientos del mismo mercado e incluso diferentes inversionistas que están dentro de la misma fibra que ellos mismos, pues, están dispuestos a pagar diferentes precios dependiendo de cada una de, ya sea fibras o inversiones, ¿no? En bolsa de valores. Pero creo que sí es bastante importante. Y yo, personalmente, sí me estaba esperando a que fibra nova bajara para que yo quisiera abrir una posición y ahora que ya está muy cerca de su valor en libros, su valor intrínseco creo que es una excelente oportunidad. No es recomendación de compra para nada, pero creo que ya estos precios puede ser una inversión mucho más atractiva porque la rentabilidad que obtenemos o el beneficio de los pagos de las distribuciones es muy bueno y si vemos una potencial revalorización en los certificados, creo que ahí también podríamos obtener un buen rendimiento adicional. No, Humberto, y comentas algo bien importante que no podemos perder de vista y es exactamente eso. Compras una fibra a sobreprecio y probablemente estés satisfecho con el rendimiento que te da. Dices, bueno, mira, le estoy sacando un 7 y me gusta y la fibra hace buen trabajo en seguirte pagando constantemente y vas a ir creciendo sus ingresos. Puede ser que tú entres y estás satisfecho con lo que logras. Y lo que tú comentas es bien importante porque se presenta la necesidad de vender. Vamos a suponer, cada caso es distinto, pero yo tengo... Y eso es un beneficio que tiene la fibra. Tú puedes deshacerte de ciertos CFI si ocupas capital, ¿verdad? Dinero. Se presenta la oportunidad de vender y si dolería mucho haber comprado una fibra a sobreprecio y tengas que sacrificar el capital invertido que te puede seguir produciendo rentas a perpetuidad. Pero se presenta la necesidad, tengo que vender, híjole, y está a menos 20, pues no lo sacaste en rentas, probablemente si tienes poco tiempo. Por eso es lo que hemos comentado, hay que cuidar cómo entro, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice desde el libro de Investing in Reits, el de Ralph L. Bloch. Ralph L. Bloch, no compres ninguna fibra. Y luego él pone unas palabras, por más bonita y más rentable que sea, a un sobreprecio. Porque es exactamente ese el problema, lo que tú comentas. Me toca sacrificar un pedazo del portafolio y, ¡ay, caray! Pues vas a pérdida. Entonces ahí es donde, y luego para acabar las molaras en fibras, no tienes el beneficio fiscal, no puedes deducir, no puedes meter esa pérdida para balancearla con otras ganancias. Esas no entran en ese beneficio, entonces pues duele más, ¿verdad? En ese sentido. Ya si quieres meter una palancada bien perdida, pues bueno, pues ahí sí recuperas algo, pero las fibras no, ¿verdad? Sí. Súper. De acuerdo. Justo creo que Luis comenta algo muy importante. Yo empecé a acumular fibra nova en el portafolio del canal como en los 26 pesos, más o menos. Y justo lo que comentaba recientemente en las últimas semanas era, pues ahorita estoy en una situación donde tengo dos caminos. O sea, ya con esta minusvalía que tengo, me tendría que esperar tal vez un año para recuperar esa minusvalía en rentas, pero la otra, la que muchas veces se olvida cuando el mercado es rojo y cuando hay miedo, si tú sigues comprando y vas bajando tu promedio y vas recibiendo tus reembolsos, pues el promedio va bajando y ya necesitas menos rebote para estar tablas y ya a partir de ahí empezar a recuperar, ¿no? Entonces creo que siempre hay que guiarnos de, como dice Luis, ¿no? O sea, hay que guiarnos de estos libros teóricos tan importantes de personas como Warren Buffett, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, o sea, primero que nada, el precio es lo que pagas, pero el valor es lo que recibes. Y por otro lado también el entender que, pues, tú puedes seguir con una posición por mucho tiempo y al fin del día si vas sumando todos los reembolsos que tú le vas aportando y todo esto, o en casos como Macquarie que te puede dar tu aguinaldo y todo esto, pues eso también ayuda a la bola de nieve, ¿no? Entonces, cosas que hay que considerar, a mi parecer. Claro. No, bueno, y ustedes, chicos, pues, tienen muchísimos buenos años por delante. Yo ya voy un poquito más adelantado y tienes buen punto, Emilio. Bueno, dos cosas que me gustaron que comentaste. Puedes seguir promediando, no es el fin del mundo. Y si te quedan 25 años todavía para acumular, ese valor ahorita de sobreprecio que compraste se va a aplanar en los años, ¿verdad? Y entre las rentas que recibes más las compras que haces, no es nada, ¿verdad? No va a ser nada. Y más ustedes, ¿verdad? Uno ya más grande, ya barba blanca, pues, ya, ¿verdad? Ya no hay que más años, pero sí. Y lo que comentas en Friar a Macquarie, yo creo que Macquarie fue la estrella del año. No sé si se acuerdan, Macquarie pagó casi un año completito extra de rentas. No, no, no. Y sabemos que tenemos algunos amigos que son súper fans de Macquarie y les pagó Macquarie. No, hasta la risa. Yo creo que esa fue la estrella del año. Ese aguinaldo que pagó en febrero no creo que se vuelva a arrepentir, porque traían muchas utilidades fiscales acumuladas por la pérdida cambiaria. Uno fue pérdida. Bueno, su deuda se bajó bastante porque estaba en dólares y produjeron una utilidad fiscal tremenda y pagó un año. O sea, imagínense, cobrábamos todos los que tenemos Macquarie un año de rentas y un año casi completo extra. ¡No, hombre! Yo más para los que llevan años con esa fibra, han de ver y no hicieron su negociazo. Esa fue la estrella yo creo que del 2024, sin duda. Y si hablamos de las nueve estrellas del 2024, por lo menos para el precio de mercado, pues uno estuvo pesado. Yo estoy triste con unas cosas que no me gustaron. O sea, bueno, Macquarie la verdad es que fue, yo creo que sí fue de lo mejor que hubo en cuanto a esos pagos que hizo tremendos. Porque los que tenían Terra, pues aprovecharon muy bien porque se revaluaron sus títulos. Cuando empezó el tema de que alguien la quería comprar y luego resulta que todos la querían comprar, el que traía Terra a principio de año estaba en 32, 33 y la subieron hasta 40, que era el valor de sus libros. Entonces, yo creo que también los que estaban invertidos en Terra aprovecharon bien la subida. Y si siguieron invertidos en Terra, pues ahora están en PL. Y creo que eso también fue benéfico para ellos. Pues yo ahí lo documenté, pero en el portafolio que tengo público, les dije que vendí Terra cuando se revaluó. Dije, ah, pues la verdad es que no era una posición grande. Me gustó que acumuló un veintitantos por ciento por el anuncio de la venta y ahí aproveché para salir. No era una posición grande. Si hubiera sido una grande, pues ahí seguiré ahorita con PL. Pero creo que eso también fue una buena, fue algo bastante positivo para todos. Y el otro tema positivo, no sé si está de acuerdo conmigo. También ya por fin el dólar otra vez está en 20 pesos. Y yo sé que para algunas cosas es malo, pero para las fibras dolarizadas esto es bueno. Y también vimos bien clarito como la distribución de fibra a Monterrey casi está ya 12% más alta la que veíamos en enero contra la que vemos ahorita ya en noviembre, diciembre. Gracias a que ahora el dólar está, y esa es su estrategia, estrategia es todos sus negocios están en dólares y ellos están apostando a que la fuerza del dólar le da fuerza también a la fibra. Entonces creo también eso fue bastante bueno en el año, la ganancia que tuvo el ingreso pasivo que genera Monterrey. Y bueno, también están recomprando bien agresivos, están recomprando sus títulos y eso también se agradece bastante de ellos. Todos los días. Sí, todos los días compran, pero lo único que no compran nada más porque hay una ley que no te permite comprar unos días antes de publicar tu reporte trimestral. Entonces es el quiet period que le llaman. Nada más no compran ahí, pero pasa el quiet period y tú, 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 tú empiezan a comprar, 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 comprar y están bien agresivos comprando, sí, sí. Yo creo que esas son las buenas. ¿Alguna otra buena que recuerden de este año? Malas hay una que otra. Pues este año 2024 yo creo que les empezó a ir bien a Fibra Shop, por ejemplo. Ay, sí. Fibra Shop ya anda ahorita más o menos a unos niveles de ocupación prepandemia. Y han estado cumpliendo con su guía de distribuciones, la que dieron en el 2023 o 22, no recuerdo. Y se ha ahorrado valorizado bastante. Pues de andar de ahí bajita de los 6 pesos, ahorita está 7.80. Ah, está 8. 7.80. Sí, sí. Y quienes la compraron a 5 pesos o 6 pesos o 5.50, pues la traen con un buen guión, ¿no? Y seguramente si cumplen lo que dijeron que para 2025 van a estar pagando 80 centavos anuales, pues van a traer un dividend yield buenísimo de ahí de un 14, 15 por ciento. Quienes la compraron por ahí en 5, 50, 6 pesos. Es cierto, Oscar. Qué buen punto comentas porque, mira, yo siempre he tenido la duda que si el mercado comercial está en expansión o está estabilizado. Siempre he tenido porque es difícil, si nosotros checamos el mercado industrial, pues está en plena expansión, creciendo como loco con todo el lead short y todo. Pero siempre la duda es, oye, oficinas sabemos que está deprimido. El mercado de oficinas todavía está muy, muy golpeado desde el COVID para acá. Pero el comercial es, oye, está en expansión, está estabilizado. Depende del ciclo, ¿no? Y es un buen punto lo que comentas porque no sé si vieron el anuncio de Fibra 1 que en Mítica está al 100 por ciento de ocupación en su plaza comercial, que por eso está preciosa. Fuimos hace poco, mi esposo y yo, a la Ciudad de México, y qué bonita plaza la de Mítica. Está increíble. Está de primer mundo. Ahora sí que activo triple A, como todo lo que hacen ellos. Y acaban de anunciar que está al 100 por ciento de ocupación. Y lo celebraron, ¿verdad? Entonces tendríamos que preguntarle a un especialista en bienes inmores, pero pareciera ser que los activos comerciales están ahorita en buen tiempo, ¿verdad? Porque igual, como lo comentas, Shop trae muy buenos números, su distribución la están subiendo, van cumpliendo, y pues se ve bien también, ¿verdad? Sí, sí, es un buen punto, buen punto. Se ve interesante y tal vez a lo mejor también le está pegando un poquito a Danos. Como Danos también tiene por ahí alguna parte en... Bueno, también está muy puesto en la parte de oficinas, ¿no? Que ahorita están súper por los suelos, pero por ahí... Por ejemplo, las propiedades de Reforma 222 están súper vacías, pero en la parte comercial creo que le está yendo bien. Y pues se espera, ¿no? Yo creo que todos estamos a la expectativa de que en el 2025 ajusten su distribución. Ahorita que están pagando 45 centavos por certificado. Todos esperamos que en el 2025 nos den la noticia, ¿no? De que le regresan a 60 centavos o 70 centavos. A ver qué tal. Danos es mi top three, ¿eh? Ustedes saben que Monterrey y Nova siempre han sido mis gallos. Y Danos está ahí. Yo también tengo la vela encendida a Danos. Estoy esperando que liberen ese FFO. Si consideras el FFO completo, no, pues hay un rendimiento tremendo. A 21 pesos, ¿no? Oigan, por cierto, un día deberíamos de vernos en la Plaza 222. Me gusta mucho ir a desayunar al Bajío, uno que está ahí abajo, en la planta baja. Ah, está rico, claro. Ahí está rico. Un día deberíamos de vernos ahí en esa plaza. Bueno, me gusta, reforma a mi esposa y a mí nos encanta y regularmente vamos ahí a la 2-2-2 para apoyar la causa de Danos, ¿verdad? Pues ahí he perdido, he hecho cinco pesos el estrenamiento. Pero ahí deberíamos ir a almorzar al Bajío un día. Bueno, pero sí, Danos necesita, Humberto, Emilio y Óscar, liberar ese FFO. Necesita liberarlos, sin duda. Necesita liberarlos. Y creo que ya ahorita la están revalorizando de una manera correcta porque estaba muy, muy castigada. Ahorita hemos visto, al menos a fin de año, cómo está poco a poco recuperando el precio que anteriormente tenía. Entonces creo que sí, a lo mejor el mercado incluso ya se está anticipando a que van a estar liberando su AFFO y eso le va a estar ayudando mucho. O sea, va a incrementar su distribución, nos van a pagar más, pero también va a generar más beneficios por su propiedad industrial que ya se está, se está cocinando bien. O sea, de hecho, creo que ya hay una parte que ya se está rentando, la otra parte se está construyendo y el sector hotelero, ¿no? O sea, también su alianza con Fibra Hotel, creo que todo eso le va a ayudar mucho a Fibra Danos en los siguientes 2 a 3 años y creo que le va a ir muy bien. Creo que al fin estamos viendo cómo la están premiando, ¿no? O al menos ya vemos cómo se está recuperando y no está tan castigada como anteriormente estaba. 100% de acuerdo. Y ya le están dando el valor que realmente merece y eso es positivo, bastante bueno. No sé si leí, ¿no? 100% de acuerdo y creo, hay un par de notas ahí en Google que creo que Carlos Slim invirtió en Danos, ¿no? Si le buscan por ahí hay una, hay unas notas que salieron que creo que está metiendo dinero ahí, como que le gustó el negocio ahí de Danos. Y bueno, pues sí, han hecho cosas buenas. El negocio industrial les fue muy bien, como eso se les rentó la primera nave, creo que la rentaron antes de que estuviera terminada, ya tenían el contrato hecho. Y esperan que la otra parte también ya esté. Y me han contado por ahí que traen, ya están viendo otro proyecto industrial también para, como que ese caminito pues está funcionado, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esperaríamos noticias de un poco más por ahí, ¿verdad? Por ese lado. Vamos a ver qué tal. Igual. La vela está encendida con Danos, está prendida ahí la vela. Sí, sí, sí. Igual creo que Danos es como una de estas como fibras de valor en mi opinión porque el dividend yield es bueno, el nivel de deuda es muy bajo, es una fibra que creo que le da a los inversionistas lo que quiere. O sea, te dice voy a recortar temporalmente la distribución, pero con la promesa de que una vez que terminemos vamos a crecer de forma más orgánica. Y creo que a los inversionistas también luego les gusta como ese crecimiento orgánico porque pues también eso reduce el riesgo drásticamente, ¿no? O sea, el no endeudarte de forma muy fuerte, el no emitir muchos certificados, creo que también es algo positivo porque a largo plazo también hace que el rendimiento por certificado sea mayor, ¿no? Entonces, eso está muy interesante. Creo que, no sé si sepan, pero según entiendo el hotel va a estar terminado en 2027. ¿Saben si ese dato es correcto? 27, ¿verdad? Lo podemos googlear, pero no es pronto, no, lleva tiempo, sí. Y creo yo que lo que reservaron fue para lo industrial, lo otro pues va a salir de, no sé si de AFFO extra que van a estar ganando, o puede, te pueden endeudar, pueden pedir un cachito de deuda, es una fibra grande, pueden subir, es que están al 9 o al 10. De LTV, pueden irse al 15 y todavía sigue siendo un nivel muy conservador y utilizar deuda para ese proyecto, pero va para años el hotel, sí, no, no es un proyecto de corto plazo, ni de chiste, va para años, sí. Pero es un punto, exacto, yo creo que en el término de value, ese es de la más value y tomen en cuenta que McQuire, regresando también a este caso de éxito de este año, ellos ya tienen varios años reservando AFFO y lo comen, todos los años ellos dicen, si ustedes ven su reporte trimestral dicen, vamos a generar tanto AFFO por año y vamos a pagar tanto, y ellos ya tienen varios años que han reservado y con eso compran terrenos y luego hacen otra nave, entonces, pues no es una práctica mala, ¿verdad? Que la fibra vaya creciendo de sus mismas utilidades, utilizando un poco de lo que no reparten, ¿verdad? Pues entonces tú, ¿cómo es tú, Emilio? Va manteniendo al inversionista con activos que van creciendo, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver, ¿verdad? Lo que sí debería hacer danos es, bueno, liberarlo todo o al menos ajustarlo a la inflación, para poder convencer, porque pagó 45 centavos todo el año, pues lo ideal sería, bueno, sigue reservando, pero al menos ajustame el ingreso a súbele un 4,5 o 5, ¿verdad? Para el próximo año, si fuera ese el caso. Si lo libera 60, 65, no, pues estaría... Uf, de maravilla. Maravilloso. No, Oscar recorriendo el mundo otra vez, ¿verdad? Con 65 centavos por título, ¿verdad? Bien, ¿y las malas noticias? Pues, quien le entró en tarde a FUNO, pues sí se echó un menos 36% aproximadamente de minusvalidad. Creo yo que es una fibra que en estos precios, a mí me parece una oportunidad muy interesante. Yo lo que personalmente mencionaba al inicio de, o a fin del 20, no recorriendo si es el 22, porque Next se supone que iba a salir en noviembre del 23, si no me equivoco. Yo desde que se hizo ese anuncio de Next, yo vendí mi posición con una, esa plusvalía, alcanzé a salir como con un 20% de plusvalía, porque no me encantó como la decisión de separar, porque para mí parte atractivo de FUNO era como ser una fibra muy diversificada, y eso era algo que me gustaba y que complementaba bien el portafolio. Entonces, para mí el que le quitaran la parte industrial, pues sí le quitaba como cierto atractivo, ¿no? Pero ahorita, a estos precios, y si se mantienen todo lo industrial, creo que están muy interesantes estos precios. No sé qué opinen o si alguno de ustedes la tenga. Yo no la tengo, yo no la tengo, pues sí se me hace atractivo ahorita como está, pero esa cinta, Fibra no la he tenido muchas veces, la compré primero en el 2019, luego la vendí por ahí después de la pandemia, en una subida, y luego la compré por ahí el 22, y luego la volví a vender ahora que, cuando anunciaron lo de Fibra Next, que se disparó de un día para otro, pero todavía en los últimos reportes que he estado leyendo, siguen con la intención de sacar o de segregar todas las propiedades industriales, y a mí como que eso no me gusta mucho. Igual como lo mencionaste, Emilio, a mí lo atractivo de FUNO es esa diversificación y esa exposición que tiene al sector industrial, creo que las propiedades industriales que tiene son de altísimo valor, y deshacerse para irse a otro, una fibra totalmente separada, como que le resta atractivo, por lo menos en mi opinión. Entonces sí se me hace muy atractivo, porque ahorita como que, por las últimas distribuciones que ha hecho al precio cercano a los 20 pesos, si trae un dividend yield por ahí del 10%, que se hace tentador, y eso que he estado pagando poco, pero no sé, como que todavía no me convence el que siga con la intención de querer segregar las propiedades industriales. Yo, chicos, yo quisiera comentarles que igual es una lástima lo que pasó porque pues había una idea de hacer esta otra fibra industrial, la noticia fue bien recibida por el mercado, porque exactamente en septiembre del 23 cuando lo anunciaron, con muy corto dijeron, está próximo, y se va el título para arriba, eso significa que al mercado le gustó la idea, y ahí nos traía, ¿no?, que sí, que sí, que sí, que sí, y que no, y que no, y que no, y que no. Entonces, hay un par de cosas ahí a considerar con Fibra 1, para tratarlo de poner en el justo, en la justa perspectiva. El CEO de Fibra 1, si ustedes leen los reportes semestrales del 23, cuando empezaba el auge, o a lo mejor del 22, cuando empezaba el auge del news shoring, el mismo CEO, no les voy a decir yo nada confidencial ni nada, está publicado en uno de sus reportes más desde leer, él dijo, Fibra 1 tiene dos problemas, por el cual están un poquito limitados en su crecimiento, es una fibra enorme, pero está limitada por dos cosas, fíjense bien, su nivel de deuda es alto, muy alto, y el valor del título está muy castigado, ellos todavía piensan que debe valer 50 pesos, y lo que platicaban, es difícil que haya 50 pesos, porque entonces la rentabilidad sería muy baja, pero entonces el CEO dijo, tenemos dos problemas, y él mismo dijo, se nos complica capitalizar el news shoring, porque no podemos pedir más dinero para endeudar la fibra, y no podemos emitir capital, porque está muy castigado el precio, entonces imagínate que ellos, pues casi casi que los agarra contra la pared el news shoring, y tienes otras fibras más pequeñas, más ágiles, donde órale, va, pide dinero, saca deuda, y órale, vamos a ir, ahí está Monterrey, está Nova, ahí está todo, dale, dale, ¿por qué? porque son chicas, más flexibles, entonces él es como que es el monstruo de fibra, y el mismo CEO dice, tenemos esta limitante, y lo que todo el mundo nos preguntábamos es, ¿cómo le van a hacer entonces? esto fue antes de Next, pues todo el mundo decía, pues sí, cierto, alta deuda, precio castigado, no hay, no hay, de las dos maneras, no, 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 no se puede, entonces, ¿qué hacen? buena idea, pues vamos a hacer otro negocio, para tratar de hacer una fibra industrial flexible, menos deuda, a buen precio, y entonces ahora sí, dale, entonces la idea era buena, ajá, como que oye, yo le he platicado a otros colegas, qué bien lo resolvieron, porque estaban en una encrucijada, no hay para dónde, entonces, oye, qué bien lo resolvieron, qué padre, y nada, que no se hace, y les quiero decir algo bien rápido, para que todo el mundo se lo lleve, hay dos características que van a tener las fibras, en cuanto a sus distribuciones, constantes, porque para eso son, y otra palabra que no quiero que se les olvide nunca, predecibles, o sea, no nada más es que me pague siempre, sino que yo tenga la seguridad, que me lo van a pagar después también, o sea, me ha pagado siempre por años, y sé que, pues igual, pero puedo predecir que me va a pagar, y ustedes ven reportes de unas fibras, donde claramente puedes ver la predictibilidad, ¿qué te dicen las fibras predecibles? Oye, yo tengo contratos firmados por cinco años, Fibra Monterrey lo dice mucho, yo puedo, yo, si no renuevo ningún contrato, de aquí, si ya no puedo renovar nada, puedo seguirles pagando rentas por cinco años más, o sea, te dicen, tú puedes tener ingreso pasivo asegurado, porque lo garantizan con contratos, con baja deuda predecibles, a mí lo que sí, lo comparto contigo, Oscar, lo que no me gusta es, estos anuncios que hacen, que como que parecen buenas cosas, y no se cumplan, y luego, ahora ya traen otra idea, y entonces, ¿cuál es el, el, el donde le están afectando? A la predictibilidad, es la parte que yo, me encantaría, creo que es un buen yield, creo que es, es una fibra diversificada, me gustaría que estuviera junto, como comparto con ustedes, que estaría padre, pero me pesa el hecho de que, híjole, caray, era una buena idea, y no se pudo, trae otra idea, pues ojalá y se pueda, y le pega al concepto, que yo digo, que es la predictibilidad, o sea, no dudo, que van a seguir rentando, ¿cómo lo van a hacer? No lo sé, porque hasta comentaron, pues puede ser, que el vehículo nuevo, no sea una fibra, como, o sea, puede, y mencionar el nombre de Vesta, que es primo de las fibras, ¿no? Pero no es una fibra, entonces, híjole, como que a mí me crea más preguntas, que respuestas, ¿verdad? No sé si usted es lo mismo, y ahí siento que le pega, desafortunadamente, porque la fibra es buena, le pega la predictibilidad, y esa es la parte que a mí me, me frena un poco. Sí, a mí también, porque si la compras, si la compras siendo FUNO, que tiene todavía el portafolio industrial, y luego se segrega en todas las partes, todas las propiedades industriales, y sale Next, pues nada más te quedas con el portafolio, que no es industrial, pero a mí también me interesaba, al portafolio industrial, ahí no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? No, y es difícil entender, sí. ¿Van a dar un precio preferencial, por ser uno de los primeros en tener FUNO? Es como, hay muchas dudas. No, y lees el prospecto, la idea, y, ay, caray, más preguntas que respuestas, como que, ¿cómo voy a quedar yo como inversionista? No, que va a ser un vehículo que va a cobrar la renta, y, híjole, pues debería ser lo más explicable, para el que anda a pie como nosotros, ¿verdad? Como para poderlo entender bien, entonces, yo creo que ahí le pega, a este concepto de predictibilidad, esa es la parte que, creo yo que ese es el, el pritito al arroz de este año. Claro. No, y aparte, hablando de incertidumbre al siguiente año, los siguientes años, creo que también es importante, tener una buena estrategia, y saber en lo que estás invirtiendo, no solamente, enfocarte en el rendimiento, aunque Fibra 1, por ejemplo, ahorita está pagando un 10% aproximadamente, pues si realmente, lees el reporte, y no te gusta algo, o algunas cosas, pues a lo mejor no es la mejor inversión, y deberías de buscar otro tipo de, de activo, ya sea una Fibra, u otro alternativo, ¿no? Que sea, que te ayude a lograr tus objetivos de inversiones, creo que eso es lo más importante, y 2025, 2026, ahora que las tasas de referencia están bajando considerablemente, la inflación ya se está controlando relativamente, pues creo que las Fibras van a tener una muy buena oportunidad, o esa es al menos la teoría, en donde, pues si ya no existe un atractivo tanto en renta fija, pues muchos yo creo que van a voltear a ver a las Fibras, y si ven que las Fibras están incrementando sus, sus distribuciones, sus rentas, porque están muy dolarizadas, y ahora están generando más pesos por cada dólar, pues eso también va a ayudar muchísimo, que exista más incentivo, más atractivo por las Fibras, y si nosotros tenemos una estrategia a muy largo plazo, pues toda esta volatilidad del tipo de cambio, quizá no sea tan relevante a muchos años, pero pues en este momento, si pudiéramos ver un gran beneficio para 2025, 2026, siempre y cuando las condiciones económicas se mantengan de este tipo, porque si vemos por una recesión, ahora sí que cualquier cosa puede pasar, pero creo que pinta bien en los siguientes años, para las Fibras específicamente, y si estás buscando rendimientos muy buenos, estables, pues creo que Fibras pueden ser una muy buena alternativa de inversión. Oigan, y ya no vamos a escuchar a los que siempre dicen que se te paga más, a lo mejor el otro año ya, ya se va a acabar, a lo mejor ya el otro año ya, ya se acaba el ruido de, se te paga más. Sí, que para empezar ni son como tan comparables, y adicionalmente, pues sí, o sea, yo esperaría que, digo, no es ustedes, pero yo esperaría que para fin del 25, la tasa de referencia, pues ya esté en un rango de un 9%, tal vez 9.25, algo así, y pues, para que todo el tiempo, sí, puede ser alto, porque hay que tomar en cuenta, chicos, que la tasa alta, le cuesta mucho al gobierno, entonces, le están sangrando al presupuesto de puro interés, híjole, cara, entonces, yo creo que, yo les voy a decir lo que creo, que pasa, urge que baje la tasa, urge, por los intereses que están pagando, para la inversionista, está genial, miren, este diferencial que tenemos ahorita de renta fija, ese test contra la inflación, lo vimos en el 2002, han pasado más de 20 años, que estamos viviendo este gap tan grande de tasas, no es algo que se repita muy seguido, entonces, estamos viviendo un fenómeno bien curioso, de un gap bien grande, entre tasa de renta fija e inflación, está bien grande el gap, está padrísimo invertir en renta fija, o sea, no hay que quitar el crédito, ¿por qué? porque, oye, me da un lanón, y pago un poquito de, la inflación es poca, pero le cuesta, para el inversionista está padrísimo, para el que se endeuda, que es el gobierno, le cuesta mucho dinero mantener esos intereses, entonces, urge que baje la tasa de interés, el problema, es que si baja la tasa de interés, y sube mucho el dólar, se nos va la inflación para arriba, en México, ¿por qué? porque nosotros consumimos productos de importación, entonces, híjole, bueno, no vieron lo que pasó hace poco, baja un poquito la tasa, y ya está el dólar a 20, ¿no? entonces, como que, pudiera haber una correlación ahí, interesante, entonces, como que tiene, es un acto, yo, la gente que trabaja en el Banco de México, es un acto de malabar, ¿no? O sea, o si urge bajar la tasa, pero hay que cuidar, que no se te suba el tipo de cambio, porque sube el tipo de cambio, nos pegan una inflación bárbara en México, y bueno, creo que lo que tú comentas, Humberto, es importante, estemos conscientes que hay riesgos, y hay que estar diversificados, dólares, este, renta fija, renta variable, o sea, ¿por qué? porque, bueno, las crisis también son oportunidades, pero, pero hay que tomarse en cuenta, urge que baje la tasa, entonces, a lo mejor, ¿qué están diciendo? que creen que cierran en 10, ¿no? creo que dicen que cierra este año en 10, la tasa. Sí, sí, la encuesta, yo siempre reviso la encuesta de City Banamex, y esperan que este año cierren en 10, o sea, que todavía está siguiente, sí, venga otro recorte de 25, y se espera que a lo mejor para el 2025 estén por ahí del 8, 8, 5. 8, ¿verdad? Se usan un poco más ahí, cuidando el tipo de cambio, que ese es el riesgo que nos pudiera pegar en México, ¿verdad? Claro que si tienes fibra dolarizada, pues sube el tipo de cambio y sube el ingreso automáticamente, ¿no? Como lo que pasó, ¿se acuerdan cuando la crisis, la pandemia que subió a 25 pesos el dólar, y fibra Monterrey pagó en esos trimestres, no hombre, arriba del peso, era equivalente arriba del peso, bueno, y todas las dolarizadas, ¿Por qué? Pues cobras un chorro de pesos, por ese tipo de cambio. Y bueno, pues, gracias a todos por acompañarnos, pero antes de irnos, quisiera pedirle a mis amigos, si nos quieren compartir alguna opinión final, algún, algo que quieran dejar para el cierre. No sé si quieran empezar con Humberto. Dale. Sí, claro. Pues mira, primero que nada, les deseo a todos muy felices fiestas, espero que cierren el año con todas las fuerzas posibles, porque la verdad sí ha sido muy buen año para todos aquellos que han sido inversionistas, y para los que apenas van iniciando, tampoco no se desesperen, porque es un camino a muy largo plazo. Hay que recordar que las inversiones son un maratón, no es un sprint, no es una carrera corta, y tenemos que tener mucha paciencia y una enorme disciplina para que veamos resultados poco a poco. Al principio a lo mejor vemos resultados muy pequeños, pero conforme vayan pasando los años, es cuando realmente te das cuenta que esos pesitos que metías en un inicio, son súper relevantes, ¿no? En unos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, creo que eso es muy importante, ser muy pacientes, y también empezar a aprender. Creo que lo más importante es aprender en las inversiones, o sea, aprender a invertir nuestro dinero, hacerlo crecer en el tiempo. Y ahora sí que, pues en este juego, si lo podemos llamar así, pues no se pierde, o sea, realmente o se gana dinero, o se aprende de alguna manera. Entonces, eso es lo más importante. Y también tenemos que ajustar nuestro portafolio siempre a los objetivos que nosotros tenemos, ya sea corto, mediano o largo plazo. Y dependiendo de lo que nosotros estamos buscando, habrá instrumentos financieros que se adapten mejor a nuestras necesidades, y no necesariamente tenemos que invertir todo nuestro dinero en fibras, o todo nuestro dinero en setes, o en bolsa. Creo que un portafolio muy bien construido, con diferentes activos, que podrían no tener tanta correlación entre ellos en un debido momento, o en unas condiciones económicas, creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer. Y pues, a darle, a darle con todos estos años, creo que van a ser muy positivos para fibras, y para las inversiones en general aquí en México. Oscar, ¿nos quieres platicar la tuya? Claro que sí. Bueno, pues primero que nada, agradecerte Emilio, agradecerte Humberto Luis por este espacio, y también igual que Humberto, desearles felices fiestas, un excelente final de año 2024, desearles mucho éxito este próximo 2025, y creo que lo que menciona Humberto es muy, muy importante, creo que nunca se pierde, ¿no? Me encantó esa frase, o ganas dinero, o aprendes. Está, está súper bien lo que comentas Humberto. Yo creo que eso que mencionas, yo nunca lo había pensado, pero es algo que aplico. También cada vez que he llegado a vender alguna posición en pérdida, en la renta variable, creo que eso también es lo que me queda, ¿no? La, la enseñanza. Y también yo creo que le diría a la gente que ya está invirtiendo, o que todavía no invierte, pues que celebren también esos pequeños logros, esos primeros dividendos que te paguen, esas pequeñas primeras distribuciones que te paguen, celébralo, y verás como también la disciplina, el tiempo, te va a dar también grandes resultados. Pues yo, este año que viene, yo creo que va a ser un año bueno para las fibras. Yo siempre estoy positivo, siempre he estado positivo, aunque este año fue rojo para muchas de las fibras, yo aproveché para hacer crecer mis posiciones en fibras, al grado de que ya tenía demasiadas fibras, pero ahorita tenemos muy buenas posiciones. Este 2024 estamos terminando por ahí con, con el top 3 bien robusto, que es Fibra Nova, que es Fibra Monterrey, que es Fibra Danos. Tenemos también por ahí otras posiciones, que esperamos el año que viene seguir incrementando, y ya estamos trabajando también en los objetivos para el año 2025. Pues les deseo un excelente año a todos ustedes, y gracias por la invitación. Con todo gusto. Y bueno, Luis, para terminar. Gracias. Oye, Emilio, no, yo quiero darte las gracias porque nos juntas, y nos mandas Whatsapps, y hacemos tiempo, y gracias. Chicos, siempre es un gusto estar con ustedes, porque admiro mucho lo que ustedes hacen con la, promover la educación financiera, y aparte de eso, que están bien jóvenes, y eso está bien padre, porque el hecho de que ustedes tengan sus finanzas ordenadas, y inviertan, cobren rentas, de las criptomonedas, no vamos a hablar, Emilio, sé que a mí no le gusta mucho, pero, ¿qué? Porque, pero, me da mucho gusto, que están bien chavos, yo ya estoy en otra generación, pero, disfruto mucho este tiempo, que aunque lo hacemos nada más una vez al año, quiero darles mi reconocimiento a ustedes, porque es un año más, que pasó invirtiendo, ustedes y nosotros juntos, y acuérdense que los años pasan, sin invertir, o invertir, entonces el tiempo como quiera va a pasar, y qué mejor que lo aprovechemos, cuidando nuestro dinero, ahorrando, lo que hiciste Humberto, me encantó, porque es aprendiendo, no arriesgando, porque tampoco se trata de, no me gusta mucho la frase, invierte lo que está dispuesto a perder, hay que invertir con conocimiento, y ustedes lo hacen en sus canales, ustedes promueven, las buenas inversiones, y eso me gusta mucho, entonces, pues fue un año que ya se terminó, fue un año muy bueno para todos, ahora sí que, es bien raro, que todos los, un año todos ganen, y este año renta variable ganó, este año, renta fija está muy bien todavía, este año las fibras, todas pagaron fenomenal, hubo lo que ya lo platicamos, pero hubo unas que pagaron espectacular, pero al final en las fibras, lo importante es que te paguen, y todos pagaron, y seguimos cobrando, y seguimos reinvirtiendo, entonces en realidad, hasta las criptos, fue un año, entonces, ahora sí que, en todas las familias que conocemos, todos, este, fue un, ¿se acuerdan cuando hacíamos, a mí a veces me burlaba mucho, cuando las fibras les iba bien hace dos años, y a todos los demás les iba bien mal, y ponía yo a veces mensajes ahí, de, ah, nosotros va muy bien, y ahí, entonces a veces, y, y no hay que hacer eso, la verdad es que este año, fue muy bueno para todos, entonces felicidades, a todos los que invierten, Emilio, Oscar, Humberto, gracias por la invitación, un gusto verlos, qué bueno que sus portafolios, van bien, sus planes van bien, y, pues nos vemos, en el finales de 2025, ah, espero que no tanto, espero que no tanto, gracias chicos, un abrazo a sus respectivas comunidades, de inversionistas, muchísimas gracias, a todos por venir, gracias por las palabras, y la verdad es que sí, creo que todos comentan, cosas muy interesantes, todos comentan, cosas de muchísimo, muchísimo valor, gracias por estar otro año, acá en, en el video, y yo nada más para cerrar, pues decirles dos cosas, o sea, si tienen un plan, síganlo, que por algo lo empezaron, y número dos, este, pues también como dice Luis, todos ganaron, este fue un año que, no siempre se va a repetir, entonces no se sobreconfíen, siempre si ven oportunidades, pues aprovechen, pero las cosas, no siempre van a ser así, también hay años rojos, y eso también nos hace apreciar, los años verdes como estos, y pues al fin del día, seguir con el plan, sea año rojo, sea año verde, si estás a muchos años de tu retiro, pues el estar comprando periódicamente, en todos esos meses, pues te va a dar, un retiro, pues mucho mejor, no, entonces, pues nuevamente, gracias a todos, y gracias a ustedes también por vernos, y agradeceríamos, que compartan el video, que nos comenten abajo sus opiniones, y también es un gusto leerlos, a todos en la parte de abajo, pero bueno, muchísimas gracias, si comentan, yo me comprometo a contestar, las pasadas contesté casi todo, así que si comentan ahí, ahí le pongo ahí, mis comentarios, ah, pues ahí está, yo también me comprometo, este año, y luego cuando dices tú, que, ¿cómo hiciste que algunos están más próximos al retiro, o algo así? me hiciste sentir mal, porque yo ya estoy más próximo que ustedes, ah, es cierto, bueno, te mando un abrazote, a los tres, y a sus respectivas comunidades, un gusto, igualmente un abrazo a todos ustedes, muchas gracias, gracias, felices fiestas, felices fiestas,